No quiero cantar Sí, señora, mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuador ya no sabes Y mañana, y mañana recordarás Todo ese inmenso cielo azul Que un día acobijó Hola, hola, muy buenas tardes Gracias por acompañarnos aquí en Doctor 7, mi don ¡Qué guapo te ves con ese amarillo trincolón! Nos luce, nos luce Hoy estamos con la tricolor puesta Sí, mira Hoy estamos tricolor al 100% Porque sí, estamos de fiesta y orgullosos Más ecuatorianos que nunca, dicen por ahí ¿Por qué? A ver, cuéntanos Porque tuvimos nuestra primera medalla de oro En las Olimpiadas de París 2024 Así es, nuestra primera medalla de oro ¿Y quién fue? ¿Quién fue? Bueno, nada más y nada menos Que el cuencano Daniel Pintado Nuestro marchista Él, pues justamente estamos viendo ahí En las redes sociales de Ecuador TV La foto de nuestro primer medallista Olímpico en estos Juegos de París 2024 Que nos da esa alegría y esa esperanza A decir y a creer, mi dog En que nuestros deportistas realmente son los mejores Que tienen un talento increíble Y pues nos invita a soñar también Con más medallas de oro en estos Juegos Olímpicos Estoy seguro que vienen más Estoy seguro De largo esto Está porque todavía falta mitad de competidores Hasta donde tengo entendido Así que falta Neisy Falta Angie Palacios Falta Narváez 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 Jonathan Narváez en el ciclismo Así que todavía tenemos grandes, grandes deportistas Que puede ser que nos den alguna sorpresa por ahí Y sabes que justamente estaba viendo Alfredo Campo Lo iba a mencionar Pasamos a semifinales en la competencia de BMX Así que en ciclismo Así que estamos, oigan Estamos ahí con toda la fe y la esperanza Pero también te cuento que hoy también tuvimos Otro reconocimiento No fue medalla Pero también tuvimos un diploma olímpico ¿De quién? ¿De quién? De Glenda Morecón Que fue el sexto lugar En la competencia de marcha femenina De 20 kilómetros Sabes que Glenda en los Juegos de Tokio Me parece 2020 Ella compitió, entró a competir Pero se retiró de la carrera por una lesión Entonces esta vez Glenda dio todo de ella Obtuvo un buen sexto lugar Así que tuvo su revancha Como bien lo dicen Así que para los próximos Juegos Olímpicos Estoy segura que vamos por ese primer lugar Ganando experiencias sobre todo Exactamente Para que vean que también hay estas alegrías En los deportistas ecuatorianos Pero también Y para que vean que no solo nos ponemos la camiseta Cuando juega la selección No, también cuando Ahí justamente pasa ese tipo de acontecimientos Apoyando a nuestros queridos compatriotas Que el trabajo no es fácil Para nada Y Nia, ¿no ven? Ella también está apoyando Ella también está apoyando Con su vestido Todo linda, regia Venga, venido Todas estamos amarillos en el seco No con actitud olímpica Pero sí con actitud tricolor Con el amarillo en el corazón ¿No es cierto, Nia? Pequeña Así que hoy tenemos programón Porque estamos felices Y también así Si empieza agosto ¿Cómo terminará? ¿Cómo terminará? Es verdad Con programa especial Inicia con Doctor 7 Salud Animal Con medalla de oro Con diploma olímpico ¿Qué más podemos pedir? Y con la Nia vestida de amarillo ¿Qué más se puede esperar aquí? Pues esperamos sus mensajes también Gracias por sentirlos Hacernos sentirlos súper cerca A través de sus mensajes De sus llamadas Ya sabe que estamos en vivo Y además de informarles Queremos que también sientan Que este es un espacio Para que usted despeje todas sus dudas Con respecto a la salud De sus mascotitas en casa Así que el día de hoy El tema ya les va a decir El Doc de qué vamos a hablar Pero si es que Como siempre lo digo Si es que usted ve Que su mascotita en casa Quizá ahí está sintiendo Algún síntoma raro O usted le ve malito Puede preguntarnos Puede preguntar al Doc Y él le va a guiar Qué es lo que tiene que hacer O que posiblemente Pueda tener su mascota Así que Dílas con esos mensajes Y por supuesto Las llamadas Que siempre estamos gustosos De escucharle Y este programa Está dedicado A los dueños de gatitos Y también a las mujeres Que están embarazadas O planifican tener un hijo Este es el programa Para ustedes Tiene tiempo todavía Ya sabe que el primer bloque Siempre nos gusta darle Tiempo para que ustedes Puedan sentarse Y llamar a todo mundo Para que sintonice Doctor 7 Pero el tema de hoy Es el toxoplasma Obviamente Enfocado a la parte animal En su momento Lo tocará también El doctor Carlitos En la parte humana Pero es importante Conocer Cómo funciona En el toxoplasma Realmente Hay que tenerle Tanto miedo Como a veces Nos los pintan Que por poco Si estás embarazada Tienes que Desaparecer A los gatitos De la casa No Hoy vengo a educarles Y enseñarles Que no están así Y para que ustedes Incluso tengan Una idea Y puedan tener Un criterio crítico Respecto al tema Del toxoplasma Ahora mi doc Como tú bien lo decías El día de ayer Porque si usted se perdió El programa de ayer El doc también Nos estuvo acompañando Y es más Tuvimos programón Así que de pasito Le digo que si se perdió Vaya a la página De YouTube De Ecuador TV Ahí están todos Los programas De Doctor 7 Incluso ya ha subido El del día de ayer Donde usted va a aprender A hacer ejercicios En casa Para su mascotita Para que tenga ahí Esas habilidades Y destrezas Por supuesto también Que es de beneficio De salud Para su perrito Su perrito en este caso Porque gatitos No creo que apliquen Aquí estos ejercicios ¿No? Esos que vimos ayer No Pero vamos a tener Programa especial Porque también te cuento Cuéntamelo Agosto es el mes De los gatos Ay no digas Entonces todo Agosto es el mes Programa de gatitos Todo el mes Programa de gatos ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque agosto Es el mes Que más luz solar Tiene En forma de horas Y también directamente Y esto hace Que los gatitos Despierten un poco más Su estímulo de reproducción Que ya estaremos Hablando más adelante Cómo funciona Pero sí Agosto es el mes Del gato Específicamente el día Si no me falla la memoria Es del 8 de agosto El día internacional Del gato Ah perfecto Entonces de hoy En 8 justamente Estaremos hablando Este Un tema especial Y quizá Y tengamos invitados No sé A la cuca A la luna Puede ser Que nos acompañen Por esa vez En el programa Yo me desvié De la idea Les estaba contando Justamente que Si no vieron El programa de ayer A la parte final El log nos dijo De que se trataba Este La toxoplasmosis Que es una enfermedad Relacionada con los gatos Y también Lo dijiste Que no solo Se puede transmitir A través de los gatos Sino también Puede pasar A las personas Que les gusta Comer la carne Un poco cruda Podemos también Contraer ese tipo De enfermedad Pero como lo dijiste Ese tema Lo hablaremos Con el doctor Nieto Hoy nos enfocamos En el toxoplasmosis En animales En gatitos Exacto Más o menos entender Cómo funciona La biología De este parásito Y por qué hay que tenerle cuidado Con las personas Pero cómo podemos prevenirles Hoy les voy a enseñar De cómo es La vida de este parásito Y por qué el gato Es el principal protagonista De este parásito Ok Entonces vamos a estar Hablando respecto a eso Y en este mes Capaz hagamos un programa Especial con el doc Carlos Para poder tocar Estos temas Del toxoplasma Pero ya enfocado En salud humana En salud humana Porque esta enfermedad Es una enfermedad Zoonótica ¿Qué era zoonótico? Zoonótico Que es una enfermedad Que afecta tanto a animales Como a las personas O sea se puede transmitir Así que Pilas con eso Ay ya ves que Muchísimas Yo encantadísima Y 10 sobre 10 Ahí en asistencia Contigo y con el log nieto Que por cierto Lo extrañamos un montón Pero ya va a estar acá Con nosotros Y a ustedes en casa También Muchísimas gracias A quienes nos ven Desde su celular Su computadora Su tablet Por ahí En www.ecuador.tv.es Ya sabe que por allá También nos puede ver Toda la programación En vivo Mi doc Ahora sí por favor Invítale a toda esa gente A que vote En nuestro Animal Trivia Del día de hoy ¿En dónde? Así que ya saben ustedes A mí me encanta Preguntarles Preguntarles cosas Y si desean participar En nuestro Animal Trivia Pueden hacerlo en Doctor7.es En nuestra página de Instagram Ingrese Síganos Y de paso Vota por el Animal Trivia Que hoy día Estamos haciendo preguntas Bastante interesantes ¿Ah sí? Bastante interesantes A ver, quiero leerlas entonces Para que usted también Las conozca Y vayamos a interactuar Súper rápido En nuestro Instagram A ver Veamos La pregunta de hoy El Animal Trivia Dice lo siguiente ¿Qué se debe hacer Si una mujer embarazada Tiene un gato? La opción A Abandonar al gato Inmediatamente La opción B Seguir buenas prácticas De higiene Y la opción C Dejar que el gato Salga al exterior Para evitar contagio ¿Qué dice usted? ¿Qué opina? Quizá Y ha pasado Por estas situaciones A las mamitas Que están en casa Viéndonos Cuéntenos Queremos saber también Su opinión Ahora si mi doc Tenemos buenas noticias De estoy escuchando A ver, cuéntalas Porque ustedes saben Como dirían Aquí en Doctor 7 Se hace y se cumple Eso Y obviamente Por temas de logística A veces no se muestra Tan rápido Pero ya están recibiendo Nuestros ganadores Del sorteo De todo el mes de julio Sus premios A ver Y aquí tenemos A nuestra primera ganadora Que hizo una foto Para poder mostrar Que ya le llegó Ahí llegó a Santo Domingo Ángela Zarate Muchas gracias Zarate Por ver El programa Doctor 7 Y espero que Bravecto Te ayude Con las pulguitas De tu hermanito Ella se ganó Un antipulgas Y garrapatas ¿Verdad? Antipulgas, garrapatas Y acar Muchísimas gracias Ángela Y ya sabes Que si sigues pendiente Y viendo Todos los días Doctor 7 Porque no tenemos Día específico Para darle Estos regalitos Puede Llevarte quizá Y un segundo premio O a usted Que nos está viendo Y si aún No ha participado Sobre todo A los que tenemos Gatitos en casa Este mes Es especial De los gatos Así que estaremos Sorteando premios Para nuestros felinos Y así mismo Si es que usted desea Conocer un poquito más O de usted Tiene dudas Respecto a los gatos ¿Dónde me pueden encontrar? Yo se lo digo Pero por supuesto Están ubicados Petco Su veterinaria favorita Así como Doctor 7 Están ubicados En la avenida América Y Abelardo Moncayo Esquina En la ciudad de Quito En el sector De La Rumipamba Nuestro número De contacto Es del 0984528300 Está ahorita Apareciendo en pantalla El 0984528300 Y si desean Conocer un poco más Respecto a nuestro trabajo A nuestras instalaciones Y al personal Que labora En Veterinaria Petco Pueden hacerlo A siguiéndonos A las redes De Veterinaria Petco En Instagram TikTok Y Facebook Porque en Petco Los queremos Los cuidamos Y en Petco También te atiende ¿Quién? El traductor De sus mascotas Así que Está como completo No hay pretexto Equipazo Equipazo Por supuesto que sí Ahora sí mi doc Con esto Nos vamos a una Pequeñísima pausa Pero al volver Entramos ya Con el tema del día de hoy Que es Toxoplasmosis En gatitos Y como prevenir Ya volvemos Regresamos con Doctor 7 Y por supuesto Con el mito Y atención a todos en casa Es importante Que los animales Tengan un cruce O una montada Una vez en su vida ¿Qué dice usted? Ajá Ya sabe que Esto lo vamos a tratar El día martes Así que Nos gustaría saber Su opinión Sobre todas las personitas Que tenemos A nuestros perritos A nuestros gatitos En casa ¿Qué considera O qué opina Usted sobre el mito Del día de hoy? ¿Es importante O no es importante Que por lo menos Una vez en su vida Tengan un cruce Con nosotros Con nosotros aquí en vivo? Perfecto mi doc Pero sabes Que si le preguntamos A la gente Y ya tenemos Sus respuestas A ver ¿Qué nos dijeron? Les preguntamos Sobre si sabían Qué es la toxoplasmosis Si usted quiere saber En casa ¿Qué es lo que nos respondieron? Veamos A continuación El gato Si una mujer No sé Llega a inhalar O algo así Que puede No puede tener hijos O algo así Más o menos Por ejemplo No sé La verdad Comentan que es por los gatitos La verdad Yo no tengo No sé ni qué significa O qué es Bueno la verdad Si he escuchado Pero no he comprobado Si no podría contestarle La verdad Porque No he escuchado Esta enfermedad Lo que si he escuchado Que les da asma A las personas Que mucho manipulan A los gatitos Porque inclusive No es permitido Que tengan niños pequeños Me parece que si he escuchado Si es En un gatito Si hay que cuidar Más así Apartarlos más De los niños De nuestros hijos Y también influye La alergia también Que se escucha Ahí escuchamos Mi doc Las opiniones Ahora ¿Qué opinas tú De las opiniones De las personas A las que preguntamos? Por ese tipo de opiniones Es que estamos aquí En Doctor 7 Y decidimos tocar Este tema Como por ejemplo El toxoplasma Porque son enfermedades Que tienen muchos mitos E incluso En salud humana Por el desconocimiento De cómo es el ciclo Del parásito Y creen que Los gatitos Son motivo De contagio directo Cuando no es así Lamentablemente Incluso Y lo digo O sea El desconocimiento De muchos médicos Pediatras Hacen que ciertas mujeres Embarazadas O que tengan idea De tener hijos O tengan hijos Recién nacidos Quieran dar En adopción O abandonar A sus gatitos Pero usted Que me está viendo El día de hoy Si es que alguien más Le dice No, abandona tu gato Porque puede contagiarte Parásitos Como el toxoplasma Dígale No Desde ya le digo No Porque el doctor Arturo Me explicó El por qué Perfecto Mi doc Y antes que empieces Con el tema Del día de hoy Quiero agradecer A las personas Que ya están enviando Sus mensajes No con respecto Al tema del día de hoy Pero sí Están haciendo Las respectivas consultas Que tienen Y eso Al final del programa En el último bloque Vamos a darles respuesta ¿Te parece mi doc? Pero podemos hacer Un antecitos De empezar el programa O todavía no nos envíen No es el tema No hay problema A ver entonces Por favor Para no dejarle ahí Señor Eduardo Navas Envíeme su mensaje Porque una vez que entramos Al tema Que no nos corten Por ahí Porque este tema Es muy muy importante Y por ahí Ya nos están escribiendo No quiero dejarle con la duda A ver está bien Entonces dice así Saludos cordiales Desde Ambatito Ay que lindo Muchas gracias Les deseamos Desde Quitito Pregunta Mi gordita Que es mi perrita Siempre sus partes Genitales Tienen un color café Ella es blanquita Siempre se le cuida Que no esté cochina Jiji Pasa algo Con ese tema Atentamente José Grijalva José Grijalva Gracias por tu pregunta Y por siempre Vernos Hay que tomar Muy en cuenta Algo Este cambio De coloración Puede ser No es normal Puede deberse A ciertos factores Como hormonales Una producción Excesiva De grasa O sebo O pigmentación Por el hecho De que hay algún Ectoparásito Por ahí Hay que analizarlo No es tan normal Que tenga ese cambio De coloración En sus genitales Y si es que se lame Con mucha frecuencia Hay que tener más cuidado Así que Visita al médico Para que te pueda Dar una mejor asesoría Ok Contestada esa pregunta Paso a la escuela De Doctor 7 Tenemos aquí Atentos todos El tema de hoy Es el toxoplasma El toxoplasma Es una enfermedad Parasitaria Que puede afectar A las personas Que puede afectar A los gatos Y también A otros animales Como roedores Pájaros Hasta ahí Es un parásito De importancia Zoonótica ¿Por qué Tenemos tanto temor A este tipo De parásito? O por qué Muchos médicos Pediatras Lo hablan Y lo tienen Bastante presente Es porque Este parásito Si contagia A las personas Y en la etapa De gestación Puede llegar A causar Alteraciones Neurológicas Optalmológicas Y también En ciertos órganos En el procedimiento De formación fetal En el bebé En el bebé Ok Por eso es que Le tenemos un poquito De Está muy atento En la parte De la pediatría Sobre todo Pero les voy a explicar Cómo funciona Este parásito Primero vamos a tomar En cuenta Que es el nombre Se llama Toxoplasma Gondi Este es el nombre Y apellido De este parásito Es un parásito No es un virus No es una bacteria Es un parásito Como tal Este parásito Tiene muchos Hospedadores Vamos a tenerle Al gato Que va a ser Su hospedador Definitivo Que quiere decir Definitivo Que el parásito Dice Ok Llegué al gato Y aquí me quedé No me interesa Salir No me interesa Hacer nada Y ya me quedé Vamos a tener Hospedadores Temporales Por así decirlo Los cuales No son los definitivos Eso es un pato Eso es un ave Por favor Un ave Ok Y vamos a tener También Vamos a tener Aquí Al agua A la tierra Como Los medios De transporte O donde este parásito Puede mantenerse Entonces Vamos a tomar En cuenta Así Y aquí está El ser humano Como uno De sus hospedadores Entonces ¿Qué pasa? El gatito Vamos a Les voy a decir De una forma Porque la reproducción De este parásito Es un poquito Compleja Pero les voy a decir De una forma Súper breve Para que ustedes Me puedan entender En casa Este es el ciclo De un parásito ¿Qué quiere decir Un ciclo? Cómo el parásito Se va moviendo Por distintos animales Y cómo se reproduce Entonces Vamos a tomarle Como parte inicial Al gatito El gatito Por cualquier motivo Tiene el consumo De agua Puede ser De tierra O de cualquier tipo De roedor o ave E incluso Crustáceos O también cucarachas O este tipo De animalitos Se los ingesta Y el parásito Entró al cuerpo ¿Ya? En el cuerpo Tenemos que esperar Cierto tiempo ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente De 3 a 10 días Para que el gatito Sea infeccioso ¿Qué quiere decir eso? Que comience a botar Los huevitos Del parásito Por las heces Este gato Defeca Y al defecar Bota sus heces Y contamina Agua y tierra Ok Esta agua y tierra Contaminada La cual se alimentan Ciertos insectos Como pueden ser Pucarachas Lombrices Este tipo de animales Estos insectos Van a estar En contacto Con estos medios Y las aves Se las van a comer Por lo tanto Se vuelven a contagiar Las aves Y se vuelven Un hospedador Temporal Quieren decir Que aquí El parásito Lo que hace Es solamente Transportarse Hasta que algún gatito Come estas presas El gatito Se come la presa Y se vuelve a contagiar Ahí es el círculo De una forma muy breve De como funciona El parásito ¿Cuánto tiempo Tiene que pasar Para que dure esto? Aproximadamente Puede durar Entre 3 a 10 días E incluso hasta 18 días Se habla de esto Es súper rápido Pero Es súper rápido Pero hay una particularidad Este virus Es muy resistente Al medio ambiente Puede vivir años En el medio ambiente Esta bacteria Este parásito Perdón Yovirus Este parásito Puede vivir mucho tiempo En el medio ambiente Por lo cual No es Es muy resistente Al sol A los rayos UV A los cambios de pH Del agua ¿Cuál es el factor Que debemos tomar en cuenta? El gatito Es el huésped definitivo Quiere decir Que ahí El parásito Se siente tranquilo Pero no es El principal Medio de contagio ¿Por qué? El gatito Apenas 5 a 7 días De su vida Posterior al contagio El gatito es Valga la redundancia Contagioso Al medio Es decir Que apenas Tomemos en cuenta El tiempo El gatito Comió El parásito Este parásito Hasta que empiece A reproducirse Y eliminarse Por heces Se demora De 3 a 10 días En las heces Se elimina Máximo Por 7 días Se habla También hasta 10 Pero hacemos Un promedio De 7 días Y después De esos 7 días El animalito No vuelve A ser contagioso Nunca más En su vida Entonces hay que tomar En cuenta eso Y luego Tenemos En cuenta Que Los huevos Se encuentran En las heces Que cayeron Al agua O al arenero De nuestro gatito ¿Cuánto tiempo Tienen que estar Ahí A la interperie Para que el huevo Se vuelva contagioso Y pueda contagiar Al ser humano Otro 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 Ahí estamos Y pueda contagiar Al ser humano De Dos A cinco días Date Cuando es que Tocó la arena Y ya está Contagioso No Son de Dos A cinco días Que debe estar Las heces En el arenero De tu animalito Para que los huevos De este parásito Exploten Y si es que Tú los tocas Puedan contagiarte A ti O contagiar A cualquier animalito Siempre con el Tacto Siempre con el Tacto Contacto directo Los parásitos Se contagian Principalmente Por contacto directo Entonces Mira tú Les recalco Porque esto es importante Para que entendamos Los gatitos Sí Son El Huespe Definitivo Para que se contagie Para que eliminen El parásito Más o menos Tenemos que demorarnos Unos 17 días Y luego Es contagioso El parásito Es decir Los huevos Eclosionan A partir de los Dos A cinco días Que se encuentran En las heces ¿Cuál es el principal Factor de riesgo? Ahora sí Si es que me han entendido Un poco el dibujo ¿Si ves estos chiquitines? Los roedores Las aves ¿Y qué estamos hablando aquí? Agua y tierra Se han hecho estudios Y se ha demostrado Que los peces del mar Por ejemplo O peces del río Están contagiándose Con toxoplasma ¿Pero sabes por qué? Porque la gente Elimina los desechos De los animales De forma irresponsable Y los elimina En la Ahí se me fue el nombre En la taza del baño O simplemente Los botan Al drenaje A los sifones Esto es una irresponsabilidad Mucho más Si es que tú Utilizas un arenero Que no tiene Control bacteriano Y parasitario Como por ejemplo ¿Cómo sabemos ahí? Las arenas aglutinantes Que venden en los supermercados Estas tienen O los cristales Estos tienen productos Que son bacterianos Y antiparasitarios Pero si tú Utilizas acerrín Utilizas arena De construcción O le dejas a tu gato Que salga A defecar Fuera de casa En el césped En la tierra Y tienes niños Que salen a jugar En esa zona Hay riesgo De que salga De que se contagien Perdón Otro factor de riesgo Si tu gato Sale de casa Es un gato Que va a contagiarte En la familia Esta enfermedad Porque un gato Que sale Casa Y mira Estamos hablando De que el hospedador Temporal De este parásito Son las ratas Las aves Y también Los insectos Los insectos Son comidos Por las aves Y por los ratones Y también Directamente Por los gatos Entonces Este es el principal Medio de contagio Para también El ser humano Si es que un gato Sale Porque el gato Caza Ahora mi dog Ya tenemos claro Los factores de riesgo Para que mi mascota Mi gato En este caso Pueda contraer Esta bacteria Del toxoplasma ¿Cómo nos damos cuenta Que tiene la bacteria En su cuerpo? Hay síntomas Es bastante complicado Te comento No hay signos Clínicos específicos Que me dé el gato Y muchas veces Son asintomáticos ¿Qué quiere decir Asintomáticos? Que ni cuenta Te das que está enfermo Ya cuando el gato Tiene algún problema Viral Como sida Y leucemia Pueden presentar Fiebre Letargia Inapetencia Esos son los signos De la enfermedad Pero también Ya que estamos tocando Este tema Me dirás Doctor ¿Y cómo hacemos El diagnóstico? Si es tan inespecífica Es complicadísimo Hacerlo en heces ¿Por qué? Porque el gato Simplemente elimina Estos huevos En sus heces Por 7 a 10 días En su vida Entonces tendríamos Que coincidir En esa etapa Para encontrar Toxoplasma En las heces Para hacer un diagnóstico Como tal Tiene que ser Con la sangre Y podemos encontrar Anticuerpos Contra Este parásito El diagnóstico Es un poquito Más complicado Ok Y dentro de esto Dime Ahora en el caso De las mujeres embarazadas Que tienen sus gatitos En casa ¿Qué procede? ¿Cuál es el primer paso Que deben dar? Primero Después de haber entendido Cómo funciona El ciclo del parásito Entendiendo De que el gato No es el que elimina El principal medio De contagio Para que tú Te contagies Como persona De el parásito Directamente Del gato Les voy a ser Muy sincero Tienen que ser Muy antigénicos Y no tener Un manejo adecuado Del arenero Como por ejemplo El arenero Se debe limpiar Todos los días E incluso En mi red social Elbedarturo Yo tengo un video Explicando Por lo menos Cada semana Esto disminuye El contagio Cuando tienes niños Y eres una mujer Embarazada También Cuando tú Tienes arena Aglutinante O cristales Aglutinantes Los cuales Se venden En supermercados El riesgo De contagio Disminuye Luego de hacer El cambio De la arena Y limpiar la arena Algo tan básico Lavémonos las manos Con agüita Y con jabón Como ping ponger Un muñeco Es importantísimo Aunque tú no creas Algo tan sencillo ¿Qué pasa con los niños? Sí, los niños Ah, vayan a limpiar El arenero Se limpia el arenero Y luego no se lavan las manos Las manos contaminadas Con parásitos Me llevo a la boca Me llevo a los ojos Entonces Ahí viene el problema Ahí son Las consecuencias De este tipo De contagios Directo A las personas Directamente Del gato Pero Después del corte Les voy a indicar Cuáles son Los factores De riesgo Reales Del toxoplasma Para las personas Y también Para los gatos Porque también Ahorita está de moda Les doy el adelanto Comida cruda Todo quieren dar comida cruda A los animales Hay que tener cuidado Perfecto Es que cuando hablaste De comida cruda Yo amo la comida Yo también La carne cruda Yo amo la carne cruda O sea, la carne Termino un poco más Bajo que medio Compulso Blue Por ahí más o menos Exacto Así que voy a estar pendiente Con esos factores de riesgo Al regreso de la pausa Pero mientras Vamos a ver Cómo van esos resultados De votaciones Del animal trivia Del día de hoy Ya sabe que tiene que ir Corriendo A seguirnos en nuestro Instagram Estamos como ArrobaDoctor7.es La pregunta de hoy dice ¿Qué se debe hacer Si una mujer embarazada Tiene un gato? Hasta ahorita La opción A dice Abandonar al gato Inmediatamente Tiene un 8% La opción B Seguir buena práctica De higiene 83% Y la C Dejar que el gato Salga al exterior Para evitar contagio 9% Como ven Todavía tiene tiempo Pero es que Si es que ya ha estado Super pendiente Al programa El don lo acaba de decir Hace unos 2 minutos La respuesta Al animal trivia Del día de hoy Así que vaya A votar En nuestra historia Con esto Nos damos Una pequeñísima pausa Y volvemos Y regresamos En este miércoles En este jueves patriota Estamos con la selección De ganadores olímpicos Exacto Y de un teléfono Regresamos a modo Ahí un poco reguetonero En este jueves Con sabor a viernes Ya viene el fin de semana Y lo bueno Estamos en inicio de mes Así que aprovechando Que tengan un excelente agosto Ya sabe que siempre Lo primordial Es la positividad Y por supuesto La actitud Con que usted toma las cosas Mi doc Dime Tenemos pregunta Pregunta Preguntona Y dice lo siguiente Saludos cordiales Por favor Ayúdeme Mi hermano Está en este momento Con esta enfermedad La toxoplasmosis Según el doctor Dice que es contagio Por el gato Tiene quistes En la cabeza Si se opera Corre el riesgo De quedarse Parapléjico ¿Qué podemos hacer? En este caso Por eso estoy haciendo Este programa Porque créeme Que ya como médico veterinario Me sorprende El desconocimiento De los médicos humanos Respecto Al ciclo del parásito Y solamente Le echan la culpa Al gato Aquí yo te aclaro Que no es tu gato Principalmente El medio de contagio A menos de que tu gatito Cumpla estos requerimientos Ponte atento Es un gato Que sale Siempre Es un gato Que caza Ratones Aves O insectos Y tú Mantienes El arenero En poca calidad De higiene No eres muy Cuidadosa Con la limpieza Del arenero Porque Y además Tuviste que haber sido Contagiado Exactamente Tener Cumplir Todos estos puntos Máximo En 7 días De la vida De tu gatito Para que sea Contagioso A ti como ser humano Sabes cuáles son Los factores principales De riesgo Para los seres humanos Aunque tú no lo creas Agua contaminada Verduras mal lavadas La famosa lechuga Que viene con la babosa Podría ser Medio de contagio De toxoplasma Te gusta comer sushi Pero comes sushi En lugares De poca De dudosa procedencia O comes carne cruda Pero de dudosa procedencia Ahí es donde Del principal medio De contagio Hacia el ser humano Se da No son los gatos Por favor O sea Y si algún médico humano Me está viendo Seamos responsables Con lo que decimos Porque al decir esto Tenemos mucho abandono De gatitos Por el desconocimiento Y sabes que Es una muy buena Oportunidad Para decir Que próximamente Vamos a tener un programa Con el dog Artur Y con el dog Nieto Con respecto Puede ser A esta enfermedad O a otro tipo De enfermedad zoonótica Para despejar Todas las zoonotas Y respondiendo A la pregunta Que me hicieron Simplemente ¿Cómo previenes? Evita que tu gato salga Un gato que sale Vive menos Y es un medio De contagio en la casa Limpia bien el arenero Todos los días Dos veces al día Cambia su arena Cada 15 días Como mínimo Si puedes Cada semana Que mejor No uses Acerringo Arena de construcción Si no usa Una arena aglutinante Esa es la prevención Que yo te puedo decir Como médico veterinario Importante Esteriliza tu gatito También De ahí ya En la parte de medicina humana Te lo dirá el dog Carlitos Perfecto mi dog Pero sabes A quien también Preguntamos Si es que saben Cómo prevenir Este tipo de enfermedad En los gatos A ver Veamos A la gente Por supuesto En las calles Así que Escuchemos Qué es lo que nos dijeron O sea Yo pienso Que si es que El gatito va a vivir Adentro de la casa Tendríamos que tener Un lugar Para que él Pueda hacer sus necesidades Y es Ese lugar O sea Limpiar Y hacer con Con frecuencia Porque no pienso Que sea una buena idea Desasarse de un gatito O de una mascota Porque él Es parte de nuestra familia Llega sus necesidades En una parte En un patio amplio Con su respectivo área Que tenga sus desechos Cambiándole Cada dos días De arena Dándole vitaminas Al gato Creo me imagino Para que no se enferme Y no haiga ese virus O ese bicho Manteniendo Un buen aseo El arenita Porque sé que Los gatitos necesitan Su arenita Limpiarles Y yo pienso Que todo animalito Con una buena Higiene Un buen cuidado De su De su Propietario Es apto Para una casa Un departamento Yo creo que Con una buena alimentación Un buen aseo En los animales Incluso cuando ellos Defecan Enseguida Limpiar Haceales Y yo creo que De esa manera Podemos evitar Ok mi doc Lo que acabamos De escuchar En este momento Es que todas las personas Coinciden Con que se debe Mantener una buena Higiene Por allá Un señor nos dijo Que hasta vitamina Le podemos dar Que hay de cierto En esto Obviamente Las vitaminas De una buena alimentación Va a ayudar A mantener Un sistema inmune Adecuado En tu gatito Y no debemos Darles carne cruda Y también El agua Que es la fuente De hidratación Tenemos que asegurar Que sea agua La cual tú puedas Supervisar Y quien nos está viendo Que tiene gatitos Metámonos de esto En la cabeza Un gatito Que sale Un gatito Que sale Por lo que yo Les acabo De explicar Aquí Es un gatito Que vive menos Porque puede contagiarse De cualquiera De estas enfermedades Y dos Es un gatito Que es un medio De contagio Para la familia Es un mito Que los gatos Necesitan salir Es mentira Eso se creía antes Porque antes A los gatitos No se los tenía Tan domesticados Pero no Un gato Que sale Así sea Al patiecito A darse una vuelta Sin supervisión Es un gato Que es un medio De contagio Para la familia De ahí Pongo el ejemplo Y que nos está viendo Nuestra querida Doctora Bianca Imagínate Bianca Que es la doctora Que trabaja Con nosotros En la veterinaria Estuvo embarazada Es veterinaria Estuvo en contacto Con gatos En la clínica Y tiene gatos También en su casa Y nunca se contagió De toxoplasma Y el médico El pediatra Le dijo Y también el ginecólogo No Elimine los gatos Y fue como Pero soy Veterinaria Dejo de trabajar Solamente Con medios De higiene Adecuados Y prevención No hay ningún problema En nuestras mascotas Pero a ver Hablando ahora De los medios De transmisión Desde las personas Ahí si es diferente Y es justamente Lo que vamos a hablar Ahorita Mira Tenemos cosas De tomar en cuenta Principal medio De contagio Con el ser humano Si Los roedores Si es que comes En el caso De los lugares Donde se comen roedores Aves Aves mal cocidas Carne cruda Sobre todo Que por mala suerte Te estás comiendo Algún insecto En alguna ensalada Mal lavada Estos son los principales Medios de contagio La carne cruda Y verduras mal lavadas Porque pueden tener Este parásito Incluso Ahí en las hojitas Porque es un parásito Recuerden Que resiste mucho El medio ambiente Puede llegar a vivir Muchos años En exterior Agua contaminada Y tierra contaminada No es que yo le dejo A mi gatito Que salga Que case Que se divierta Y yo no tengo arenero Mi gato hace Sus necesidades En el jardín Pero tengo niños En casa Que van a jugar A las construcciones Y a las montañitas Con esa misma tierra Ya Tenemos un medio De contagio ahí Evidente Porque dejamos A que el gato salga Entonces En los seres humanos Los repito nuevamente Principal medio De contagio Carne cruda Crustáceos crudos También sobre todo Verduras mal lavadas Contacto con agua O tierra contaminada Y el gato Mira El gato queda En último lugar No porque no sea peligroso Sino que su ciclo biológico Con el parásito No le hace tan contagioso Versus A una carne Mal cocida Versus A vegetales mal lavados O agua contaminada Entonces Hay que tomar en cuenta Claro está Si mi gatito Es de los que sale siempre Y es un gato pelión Arrabalero Que se pelea Con todos los gatos En el techo Tenga cuidado Porque ahí sí El gato pasa a ser El principal medio De contagio Ahora mi doc La pregunta Este Que imagino Que se hacen en casa ¿Por qué Especial cuidado Con las mujeres embarazadas? Porque como te comentaba El momento en que Un ser humano Se contagia De este parásito El parásito Puede afectar A los órganos Más débiles Y en este caso En el embarazo Va a ingresar Puede traspasar La placenta Y puede contagiar Al feto Y el momento del feto Que esté en su proceso De formación Puede llegar A afectar Formación neurológica Y también ocular Sobre todo Pero de ahí Eso ya ¿Qué hace específicamente Este parásito En las personas? Ya lo tendría que explicar El doctor Carlitos Pero En el contagio Como tal Si hay que tener cuidado Con las embarazadas Y ahora La bacteria como tal En los gatos El parásito Perdón El parásito Como tal En los gatos No causa mortalidad No causa mortalidad A menos de que tu gato Este inmunodeprimido ¿Qué quiere decir? Con las defensas bajas O con alguna enfermedad Como el SIDA Y la leucemia felina Que son enfermedades Que no se contagian Al ser humano Entonces Hay que tomar Muy en cuenta eso El gatito No va a presentar Signos clínicos Es difícil el diagnóstico ¿Cuál es la única forma De prevenir esta enfermedad? No dejes que tu gato salga Dale alimentación adecuada No dejes que tu gato case Y también Mantén sus vacunas Y controles veterinarios Al día ¿Cuánto puede durar El parásito En el gatito? De por vida Pero Tome en cuenta En su vida Solamente son Siete días Contagiosos Hasta diez se abre Que elimina Por las heces De ahí el resto De su vida El parásito Está ahí viviendo Tranquilo Y ya A menos de que el gatito Se inmunodeprima Y ahí sí comienza A afectar A los órganos más débiles Como riñones Como hígado Así Pero de ahí Que el gatito Sea contagioso Para nosotros Directamente Tienes que cumplir Estos parámetros El gatito comió Se cumplió Los tres a diez días De que el parásito Comienza a reproducirse En el organismo Los huevos Se eliminan Por las heces Tú dejas A las heces Sin limpiar De dos a cinco días Y lastimosamente No tuviste Un buen higiene Con tus manos Y los tocaste Y te metiste A la boca Y esto debe cumplirse Máximo En siete días Post contagio O sea Después de los diez días Que el parásito Se reproduce Por siete días Nada más Bota El parásito El parásito Se encuentra En las heces De ahí no vuelves De encontrar Más en las heces Por eso Es tan complicado El diagnóstico De este animalito Porque uno diría Bueno En el coproparasitario Ya encuentro Este parásito No lo vas a encontrar A menos de que Coincidan En estos siete días Y su método Diagnóstico También me dijiste Que era a través De un examen De sangre Para saber Sobre el estado Del toxoplasma Más o menos Para que la gente Me entienda Sería como el COVID El COVID Lo que hace es El cuerpo Crea defensas Ante el COVID Que es un virus Sí Pero para que me entiendan Lo mismo hace Con este parásito El cuerpo Lo reconoce Y crea defensas Ante este parásito Eso es lo que nosotros Identificamos En la sangre Ahora mi doc Un gatito Con toxoplasma Una gatita En ese caso ¿Puede quedar preñada Y sus crías Pueden salir Con este parásito? Se recomienda Esterilizar Un paciente Diagnosticado Con toxoplasma Se debe esterilizar Y te comento Es muy común En que los veterinarios Tengan gatitos Con toxoplasma ¿Sabes por qué? Porque es muy común El abandono De los gatos Cuando hay mujeres Embarazadas Entonces Los veterinarios Yo te conozco Muy buenas colegas Ellos tienen Tres, cuatro gatos Con toxoplasma Viviendo en su casa Y ellas son toxoplasma Negativo Porque cumplen Porque primero El gato solamente Voy a recalcar Mucho esto Máximo de siete A diez días Es contagioso Al ser humano En su vida De ahí nunca más Y si es que Tu gato No le dejas salir Y cumples Con los Procesos de higiene Del arenero No pasa nada Y en esa casa Estas colegas Tienen si no me equivoco Ocho gatos Cuatro o cinco Tienen toxoplasma Y los otros No tienen nada Y viven todos En conjunto Siempre Y cuando Se mantenga Un buen higiene Y se tome en cuenta Estos siete A diez días De contagio Al ser humano O a otro ser vivo Perfecto Y sabes que me quedó Clarísimo eso De limpiar el arenero Dos, tres veces al día Te confieso Cuando lo tuve a Luciano Que no se quedó conmigo Porque no se acostumbró Lo tuvimos como dos semanas Yo le limpiaba Una vez al día O sea Está bien una vez al día Pero yo he tenido Clientes O tutores Que dicen No doctor El arenero es grande Yo le limpio Una vez a la semana Y es un Primero Imagínese Usted como persona Yendo a un baño sucio Que no se ha botado La cadena Durante siete días No le va a gustar Es lo mismo A los gatitos Y segundo No doctor Yo no tengo arena Yo uso acerrín O uso arena de construcción Esto fomenta Que haya más parásitos Por lo menos De este parásito Son siete días De contagio Hay otros parásitos Que son toda la vida ¿Cómo cuáles? Por ejemplo Pueden ser las amebas Las lombrices Ah verdad Esos son parásitos Que sí se contagian Todo el tiempo O le dejo a mi gato Que salga a orinar Y defecar en el jardín Y luego tengo niños Que salen a jugar al jardín O tengo perros Que se revuelcan En el jardín Y luego el parásito Se pegó en el pelo Del perro Y el perro Entra a la casa Y los niños Le tocan O sea Aquí El principal contagio Es la comida Es la comida Como les dije O a menos De que ustedes Sean muy descuidados Con su gatito Y no cumplan Con estos protocolos Y ya sabe Como el doc lo dijo Y que nos quedó clarísimo Es que con este parásito No hay síntomas Ni signos Que se puedan notar O percibir En nuestros gatitos La única manera Es a través Este De un examen De sangre Y en ese Cuando está En sus días De este De contagio De eliminación De los huevos Es asintomático Y el tratamiento En gatos También es complicado Es complicado El tratamiento No hay un tratamiento En específico Para este tipo De parásitos Entonces lo mejor Es la prevención ¿En qué laboratorio Podemos hacer? Hay laboratorios De veterinarios Los cuales tienen Este tipo De IgG E IgM Se llama Que son para poder Diagnosticar el parásito ¿Y es cariñoso O no es cariñoso? Si es cariñoso Es un examen cariñoso Más o menos Más o menos El examen Está con Todos los protocolos Que hay que hacer Entre sus 150 A 180 dólares Pero que sí Es necesario hacerlo Es necesario por supuesto Lo que sí hay que hacer Es por ejemplo Cuando Y me ha pasado en Petco Llegan y dicen Doctor Quiero tener un hijo O estoy embarazada Y tengo mi gato Ok No hay problema Se hace un copro parasitario Se hace exámenes de sangre Se hace un descarte De toxoplasma Y usted como tutora Puede vivir tranquilo Así que sí hay que También a las mascotas Cuando tú vas a quedar embarazada O quieres tener hijos Hacer un control médico preventivo Importantísimo Porque son una comunidad En la casa Así que hay que tomar muy en cuenta eso Perfecto mi doc Nos vamos con esto A una pequeña pausa Y ya regresamos Con las preguntas Que nos han enviado Tiene todavía tiempo Para realizar La respectiva consulta Nuestro doc Al regreso Le damos respuesta No sobre este tema No es necesario Sino pues Con la inquietud Que usted tenga Con respecto a su mascotita No sé Si le ve patojito Si le ve decaído Cuéntenos los síntomas Que acá el doc Le va a decir todo Ni está como Ya Quieren Hablen de perros Estoy aburrida Es cierto Regresamos Con tu perris fiel A mi perris fiel La perris Ella es la única Que es fiel Midor Midor Para concluir el tema Para concluir Hay que tomar en cuenta El toxoplasma Es una enfermedad Que no la debemos tomar A la ligera Pero tampoco debemos Satanizar a los gatos Como les expliqué aquí Los gatos no son El principal medio De contagio Pero si es el huésped Hospedador Como un gato Puede llegar A contagiarte a ti Si es que tú tienes Prácticas de higiene Bastante precarias Dejas que tu gato Salga de la casa Y permites Que tu gato También case Roedores O este tipo de cosas De animalitos Perdón Pero de ahí ¿Cuál es el principal Medio de contagio Para ti como persona Es si es que comes Verduras mal lavadas Si es que comes Carne cruda O si es que tomas Agua contaminada O si por mala suerte Tuviste contacto Con tierra contaminada Obviamente El gatito Puede ser un factor De riesgo Pero no hay que Satanizarlo Porque no es El principal La principal Fuente de contagio Y lo que les digo aquí Está demostrado Con estudios Así que ya lo sabe Esta enfermedad En particular Es de prevención Mucha higiene Con sus gatitos En casa Y por favor También con lo que Se lleva a la boquita Usted como persona Y por el mes del gato Podremos estar tocando Este tema Con el doc Carlos Para entender Cómo funciona El toxoplasma En personas Y por qué Estás temido Porque hay que Tenerle tanto cuidado Obviamente Cuando eres persona Me parece una buena idea Y en la próxima semana Uno de esos días Estamos seguros Que lo toparemos Mi doc Tenemos preguntas Hola doctor Una pregunta Mis papis tienen un gatito Y tienen las vacunas Al día E incluso Yo estoy pendiente De sus desparasitaciones Pero recientemente Mi hermana se hizo Un examen médico Y dijo que estaba Con la bacteria Toxoplasmosis Del gatito De mis papis Sale seguido Pero puede ser El causante Si es que tú El gatito De tus papis Es un gato Que sale de casa Es un factor de riesgo Si es que por mala suerte No tienen una buena técnica De higiene Y tu hermana Tocó Las heces Del gatito En los 7 a 10 días Que son Que se elimina El parásito Si pudo contagiarse Pero dentro de mi opinión Más probable Es que se haya contagiado Por alguna verdura mal lavada O carne cruda O agua contaminada Lo que si te recomiendo Es que no dejes salir A tu gato Es un mito Que los gatos Deben salir Si le quieres hacer salir Bajo supervisión Y con una correita Para evitar que se vaya lejos Pero un gato Sin supervisión Es un medio de contagio De muchas enfermedades No solo el toxoplasma Perfecto Y la última pregunta Tenemos 3 minutos Buenas tardes doctor Quisiera saber Que tiene mi perrito Porque tiene una bolita A la altura de la costilla Y que debo hacer Gracias Linda Siempre les he dicho aquí Toda bolita Todo bulto Toda verruga Todo grano Que salga Y que ustedes lo vean Anormal Hay que verlo Con el veterinario Y hay que hacer un examen Que se llama citología Para saber Si es que es maligno O benigno Que quiere decir eso Si es cáncer O no Y dependiendo de eso Planificar El extirpar esa bolita Todo lo que sea extraño Hay que extirparlo Perfecto mi doggy De paso el mito ¿Es importante Que los animales Tengan un cruce O una montada Una vez en su vida? Esto es un mito Un mito completamente No No es importante Que los animales Tengan una monta Lo que si es importante Es que tu esterilices A los animalitos Para evitar Para evitar problemas De hormonales De desbalances hormonales Como por ejemplo El muy famoso Embarazo psicológico En las hembras O problemas De inflamación Prostática En los machos O también En el término Que no sé Si es que me lo permitan Decir en televisión Pero autoestimulación Por parte de los machos Que vendría a ser La masturbación Ah ok Perfecto Eso lo hablaremos El día martes Así que pendientes Con Doctor 7 Salud veterinaria El mito No Animal trivia Animal trivia A ver La pregunta de hoy Y usted ya debe saber La respuesta ¿Qué se debe hacer Si una mujer embarazada Tiene un gato? Abandonar el gato Inmediatamente 6% Por supuesto Que esa está descartada Seguir buenas prácticas De higiene 76% Y dejar que el gato Salga al exterior Para evitar contagio 18% Por supuesto Doc Déjame decirlo La respuesta es la B Exacto Tener buenas prácticas De higiene Es una forma De prevenir Esta enfermedad Pero lo que si te digo Es que si es que tú Estás pensando En embarazarte O tienes niños En casa O estás en esta Planificación La prevención Es lo más importante Hazle exámenes A tu animalito De sangre De heces Hazle un eco Para que tu animalito Esté totalmente sano Y así pueda tener Una convivencia sana Con los bebés Que están llegando a casa Por favor No eliminemos No botemos A nuestros animales Cuando llega Un nuevo miembro A casa Un bebé Más bien Los animalitos Ayudan a los bebés A crear nuevos vínculos Y a ser mucho más responsables Y mucho más La palabra es Nobles Con el medio ambiente Así es mi Doc Y al contrario De lo que se piensa Ayudan a fortalecer El sistema inmunológico Tengo entendido Gracias mi Doc Por este tema Como siempre Todos los días Gracias a ustedes Por habernos acompañado Y ya sabe A seguir alentando A nuestros ecuatorianos En los próximos eventos De los Juegos Olímpicos Paraíso 2024 Más información Eso Fanático A las 8 de la noche Ahora sí Los dejamos con el Che Bigotes Así que Chao chao Y Nos vemos mañana Chao Yo también Tengo ¡Ah! Chau